Ok amiguitos y amiguitas, estamos aquí cocinando unas carnitas, unas ricas carnitas, vamos a ver como nos quedan Por cierto ya las tenemos ahí, unas ya están quedando cociditas, otras apenas estamos acomodando Aquí en esta parte tenemos aquí los chilitos, los chilitos vamos a prepararlos, rellenitos con quesito Y nos van a quedar súper ricos, estamos marinando también la carne, ahí ya tenemos unos chorizitos ahí en esa parte Ya están colocados en la lumbre Aquí tenemos la carnita, la carnita recién cortada, miren aquí está, qué bonita está De hecho ahorita vamos a pasar a echarla al comal, porque no tenemos disco, pero pues igual sabe muy rica Ahí está, vamos a dejar un poquito de salita y condimento y lo echamos directamente De este lado tan deshilachándole el quesito para los chilitos rellenos Por cierto van a quedar muy ricos, ahí tenemos un quesito Oaxaca para rellenarlos Y pues está quedando muy bien Como verán aquí ya preparamos una salsita, salsita con los tomatitos asados al comal directamente Y pues pasados a moler a la licuadora, pues aquí está la salsita Además nos falta un cilantro, le vamos a agregar, cebollita en la parte de arriba Y va a estar súper rico, súper rico Como verán aquí ya estamos llenando los chiles de queso Oaxaca Los estamos rellenando para que los pongamos directamente al comal En el comalito salen buenos, aquí los vamos a sellar ahorita con un palillito Y vamos a seguirlos rellenando Por cierto yo busqué los pequeños, los que miraba yo más pequeños los picantitos ¿Por qué? Porque busco que no piquen mucho Bueno, para mi gusto Busco que no piquen mucho Y aquí están, aquí están los chilitos Miren, aquí están Ya los abrimos Nada más le colocamos el quesito adentro Y listos Y eso es para echarlos directamente al comal Bien rellenitos Como verán aquí ya tenemos los chilitos, los picantitos ya preparados Ya están rellenos Y los vamos a echar directamente al comalito Tenemos un comalito aquí Está en alumbre Y lo vamos a ir colocando Ahí están, miren Ahí tenemos uno El otro Esperamos que unos 10 minutitos ya están listos estos picantitos Bien cociditos Y los estamos preparando Miren, ahí están Ahí tenemos ya unos choricitos ya listos Ya casi están listos para sacarlos Y bien ricos, ricos, ricos Como pueden ver de unos minutitos ya los chilitos ya están quedando buenos Ya están, este, cociendo En la parte de adentro el queso ya está derretido Y pues ya casi está bueno para comérnoslo Desde otro lado tenemos ya las carnitas Este, ya sacamos unos pedacitos Aquí están ya, tenemos a un ladito la salsita La salsita de tomate Cocidita en el comal Como verán acaba de salir aquí un picantito Miren, ahí está bien rico Le haces así El quesito se sale, se sale Miren, ahí está Muy delicioso por cierto Vamos a probarlos ahorita Aquí ya tenemos nuestros choricitos Por cierto, muy cociditos en el aluminio Es una técnica para que la grasita toda la suelte Y además queda todo el choricito ya Este, cocido Para comerlo Aquí ya tenemos los chilitos ya cocinados La carnita Las tortillitas La salsita Ahí está Tenemos el choricito Y vamos a darle Vamos a darle a probarlo A ver como sabe Vamos a agregar un poquito de Salsita Salsita les comentaba Vamos a quitarle por acá así un poquito Vamos a agregar un poquito de salsita aquí Una salsita bien rica Los tomates atemados en el comalito Por cierto, miren, ahí está Qué deliciosa salsita tenemos Y pues a darle Nos faltaron las cebollitas Pero no encontramos en este caso Y pues vamos a comer A darle para adentro a ver Qué tanto rico nos sabe Aquí ya tenemos nuestro taquito Listo para comérnoslo Aquí tenemos al lado nuestra salsita Un picantito Y a darle A darle Que esto está muy rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!